¿Qué dices? Que no la vales. No sé. ¡Van a separar a McQueen! ¡Vamos a volver! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hola, Jackson! ¿Otra vez tú? ¡Y yo! ¿Pero qué está pasando? ¡Jackson está en el número 10! Sí, pues... ¡Te dejo ganar! ¿En serio? ¡Sí! ¡Gana Steve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ¿y dónde se ha ganado, eh? Mi primer trofeo. Gracias. Mi primer trofeo. Gracias. ¡Ay, de nada! ¡Nos vamos! Tu trofeo de primero. ¡Oh, gracias! Y tu trofeo de segundo. Gracias. Y tu trofeo de tercero. ¡Oh, muchas gracias! Bueno, ahora sí me voy a salir de auto. Les voy a revelar quién soy. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, no! Yo no te hablo aquí. ¡En serio! Y soy nada menos que... ¡Steve! ¡El! ¡Fín!